Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Me has dado salvación Me has dado salvación Me has dado salvación Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Te damos las gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Gracias, muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias 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 Muchas gracias Gracias, 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 muchas gracias Pero toda mi alma quiero cantar, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque me amó a mí, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no es cada timor. Hasta el final se llegó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar. El precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Me seguiré, y el Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Contra el cielo pegué, y contra ti también, mi vida destruí, como herré. ¿Por qué me quieres, tanto así? Así que ser Dios para ti en este momento. Hijo, quiero tanto, enjugar tu llanto. Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. ¿Por qué me quieres, tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios, en el manto de mi gloria. Voy a desenrollar el rollo santo, cambiar tu historia. Yo voy a hacer de ti vaso de honra, yo voy a avergonzar los que te humillan. Y darte victoria, ¿por qué me quieres, tanto así? Hijo, quiero tanto, enjugar tu llanto. Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. ¿Por qué me quieres, tanto así? Hijo, quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Hijo, quiero tanto, en un gallo llanto. Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Oh, 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 oh. Hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto... Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame a lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame a lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Llévame a lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Llévame a lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Amén. Amén. Solo tú eres signo de adoración, solo tú eres signo de aclamación, pues solo tú, solo tú, solo tú eres santo y digno. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, señor, eres digno de adoración, diga mi amor. Amén. Señor, ¿quién irá? Amén. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? ¿Quién irá? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimones acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien te ame? Amén. 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 Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su salvador Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su salvador Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su salvador Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado Todo por la causa del Señor Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría sin reserva, Señor Es tu aire lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría sin reserva, Señor Es tu aire lo que quiero es respirar Yeah, yeah, yeah Y cada día mi vida entregaría sin reserva, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su salvador Yo lo que quiero es respirar tu aire, y cada día mi vida entregaría, sin reservas Señor. Yo lo que quiero es respirar tu aire, y cada día mi vida entregaría, sin reservas Señor. Es tu aire lo que quiero es respirar. Yeah. 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 Yo lo que quiero es respirar tu aire, y cada día mi vida entregaría. Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Oh si, y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Es tu aire lo que quiero respirar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí Dile muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Vamos a decirle al Señor El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar En este lugar Cree lo que Él está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Dilo conmigo Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Tócame Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Señor cántale a Él El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar Él está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Oh Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí No es más, Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Dios Espíritu de Dios Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Y le toca a mi mente, toca a mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh sí, tú, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí, toca a mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva, sí, pon tus manos en tu mente, y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete, oh sí, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva, sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Oh, gloriosa cruz, don de mi lugar Con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad Oh, Zulí, mi amor, de cómo comprender Que Dios entregó, deseando tenerme con Él Me rindo a Ti, vengo a Tus pies Todo lo que soy, todo Tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A Tu grande amor, te entrego mi ser Oh, cuando Dulce paz, que lleno mi ser Por Su perdón, me puedo acercar otra vez Otra vez, me rindo a Ti, vengo a Tus pies Todo lo que soy, todo Tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A Tu grande amor, te entrego mi ser Me rindo a Ti, vengo a Tus pies Todo lo que soy, todo Tuyo es Cristo Jesús, Cristo Jesús, quiero responder Todo mi corazón, te pertenece Señor 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 Me rindo a Ti, vengo a Tus pies Todo mi corazón, te pertenece Señor Todo lo que soy, todo Tuyo es Todo lo que soy, todo Tuyo es Todo mi corazón, te pertenece Señor 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 Lo que soy, todo胆 a mi corazón, te pertenece Señor Te pertenece Señor Todo mi corazón, teатов te pertenece Señor Todo tu pendiente Señor Lo que soy, tuAny da Señor Todo mi corazón, te para marathones Te pertenece Señor Creo que eres Te pertenece Señor Uriah Chambal 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 AudioJungle AudioJungle